En esta ocasión hay tantos temas que tocar que del solo pensarlo, bueno, mejor iniciemos de una vez. Esto es Carl Latino, Preguntas y Respuestas, parte 3. Como siempre empezamos con los saludos. César Olmos, saludos a ti. Robinson Cueltan Díaz, saludos. Isaac Mendoza, saludos. Jorge Quiñones, saludos. Andre Ulate, saludos. Jonathan Intros, saludame wey. Ok, saludos wey. Andrés Magañas, saludos y gracias. Omar Rojas, saludos. Brian Hernández, manda un pinche saludo para los de Teco Manco Lima, saludos a todos ellos. Trinidad Ángeles Hernández, saludos. Bien, iniciemos. Andrés Armo, Subaru BRZ Toyota GT86, ¿cuál es el mejor? ¿Por qué? Fácil Andrés, Subaru. ¿Por qué? Porque tiene emblemas de Subaru, aparte de eso es el mismo carro. Heaven Naut, solo una recomendación. Sería bueno que dejaras de usar esa canción de bloguero de fondo. Muchas personas me han dicho eso, si eso crees tú también que estás viendo este video, por favor comenta. Wilfredo Pineda nos pregunta, ¿qué modificaciones le harías a una Honda CR-V 2006? Si quieres modificar una Honda CR-V, lo primero que te recomiendo que le pongas es un gran letrero de se vende. Bien JDM. Hablando en serio, no crean que porque un auto tiene una H en frente significa que sea super modificable. Es una camioneta familiar. Muchos arruinan sus CR-Vs modificándolas. Por favor no lo hagan. Y cuando lo quieran revender, nadie se los va a comprar. Porque ¿saben quién quiere ese CR-V? Las personas con familias. Tu Atara el Grande. Díganle a Vianney que me gusta. Vianney, si estás escuchando este video de todo corazón, te tengo que decir que este tipo quiere con tu hermana, tu prima, tu tía. Ya hablando en serio, Vianney, al parecer te quiere tatuar. No sé si es un nombre real, pero bueno. John Diacosta nos pregunta, ¿qué puedes decir de Mazda 3 2005? Bueno, hablando de todos los Mazda 3 en general, son buenísimos. Solo recuerden que las partes son un poco más caras que Honda y Toyota. No crean que por ser japoneses valen lo mismo, ¿no? Andrés Ernesto Farfán. Tengo una pregunta. Sí, amigo. Me imagino que no has de tener una, has de tener muchas preguntas en tu vida. Sí, me imagino. Jaime Aguilar, ¿por qué no vendes tu lancha? Saludos. Eh, secreto, ya la vendí. Hellzor nos pregunta, ¿qué auto tienes? Amigo, me complace anunciar que vendí mi lancha. Y el auto que compré será el tema de mi primer videoblog próximamente. Jocelyn Pérez pregunta, ¿qué opinas de Top Gear? ¿Y te gustaría que hubiera un Top Gear latino? No, me gustaría que hubiera un Cars latino al nivel y presupuesto de Top Gear. Rafa Rodríguez, Lulu Méndez y Jesús M. Todos me preguntan, ¿por qué el nombre Cars latino? Bueno, Cars que significa cars, obviamente, y latino que suena como un canal en inglés traducido al español. Y esa es más o menos la idea que tengo con este canal. Hay muchísima información, reportajes, videos y más cosas que nunca se traducen al español. Así que básicamente esa es la función de Cars latino. Destrozar la barrera del idioma y hacer que aquella información que nunca llegó al español llegue. Guio García nos pregunta, ¿qué edad aprendiste a manejar? ¿Automático o estándar? ¿Alguna vez has chocado? Creo que fue como a los 15. Una de mis primeras experiencias de manejo fue en un Mustang 5.0 modificado que se apagaba cada rato. Así que no fue la experiencia más normal del mundo para aprender a manejar, sobre todo porque golpeé a un tipo en bici y se cayera. Sigue chocado, un taxi se me atravesó y pues posa. Y también uno que otro cerco por ahí, pero bueno. Mario Daniel Reyes Sánchez, Carla Trino, mis preguntas son, ¿me aconsejas comprar un coche de Estados Unidos importado? Es que vi en una página de Facebook de venta de autos en Tijuana. No, 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 a ver, para, para ahí. Si quieres vivir experiencias únicas en la vida, por ejemplo el fraude, claro amigo, claro, compra estos automóviles. Y hablando en serio, puedes comprar automóviles de otra ciudad, pero que tú puedas ir a esa ciudad a verlos. Estamos en México, señores, los fraudes son muy comunes. Y para acabar, elegiste la ciudad experta en fraudes. Que aunque tú vayas a ver el auto en persona, papeles y todo, odios, papeles clonados, pedimentos de importación falsos, etc. Daniel Plaza, ¿qué opinas de un Cobalt 2010? ¿Qué van a decir? El GM va a empezar a hablar mal, ¿verdad? La verdad es que yo tuve un Cobalt 2009 y fue uno de los autos en los que andabas más a gusto y sin problemas que he tenido. Básicamente, se maneja sola esa cosa. Es económico en gasolina, a mí no me dio un solo problema. Y el servicio que recibí en la agencia del Centro California fue increíble. 95 Dumer, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Bueno, te faltó el motor más poderoso, el que puede mover hasta la montaña más pesada. El amor. Ay, qué bonito, no seas mamón, vía todo cursi. Luis Hamilton, ándale, como el de la Fórmula 1. Bueno, nos pregunta si el dinero no fuera impaymento, Bugatti, Veyron o Hennessy, Venom GT y por qué. Si a fuerzas tuviera que elegir uno de ellos, me molestaría mucho porque con ese dinero te compras cualquier carro que tú quieras y realmente los dos, ninguno me gusta. José de Jesús Barrón Cadena, ¿habrá algún video donde muestres your face, madafaka? No, claro que no, madafaka. Esto fue Carl Latino a través de YouTube. Si te gustó este video, por favor suscríbete, me ayudarías muchísimo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto directo. Por su atención, muchas gracias y por supuesto, feliz Navidad. Gracias.